¿Qué tal amigas y amigos? Reciban un saludo cordial desde las faldas propiamente de lo que sería el volcán Popocatépetl, pero nos vamos a ir situando mejor, nos vamos a ir situando mejor porque el motivo de estar acá es para presentarles ni más ni menos que un basamento prehispánico, uno de los últimos descubrimientos arqueológicos importantes que ha habido en el estado de Puebla y bueno pues para ello vamos a hacer una pequeña entrevista y que nos dé una guía al respecto. Muy bonito día, tenemos el gusto con Margarito Casas Ochoa, servidor. Margarito Casas Ochoa, agradecerle de antemano esta oportunidad que nos da de conocer este basamento prehispánico ¿En qué área estamos situados para empezar? Bueno, estamos en el municipio de San Nicolás de los Ranchos, colindando con la comunidad de Aclimellaya, San Baltasar Aclimellaya, perteneciente al municipio de San Juan. ¿Qué San Juan? Tenguismanalco. Tenguismanalco, que ya es Atlixco, ¿verdad? Ya es Atlixco. Estamos prácticamente en los límites hacia este lado de San Nicolás de los Ranchos y ya de aquel lado del cerro más adelante están los límites de Aclimellaya y ya para Atlixco, el rumbo de Atlixco. Muy bien, ¿sí estamos hablando bien de las faldas del volcán Popocatépetl? Sí, las faldas del volcán Popocatépetl, de hecho las tenemos aquí, si nos acercamos un poquito para acá. Ahí está el volcán, ahí ahorita está con un poco de fumarola. Ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver. Ahí tenemos el volcán. Ahí está, vean ustedes. Y con la grata sorpresa de un reciente descubrimiento de este basamento prehispánico, que puede ser el inicio de otros descubrimientos más en esta zona, ¿es correcto? Sí, se supone que esta zona, bueno, obviamente estamos hablando de, de acuerdo a las fases eruptivas del volcán Popocatépetl, estamos hablando de la época en la que echó todo el material que se ve allá arriba, que es el, le denominamos aquí en nuestro rumbo Jaltete, que es piedra, tipo piedra Pómex. Entonces estamos hablando de que esta fase eruptiva sepultó a esta parte de la, de, 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 de la zona, ¿va? Y estamos hablando de que esa fase eruptiva yo creo que fue hace más o menos unos 7 mil años. Unos 7 mil años. 7 mil años según las fases eruptivas, entonces, del volcán. Sí. Entonces, si sepultó en esa época a este basamento, quiere decir que aquí las culturas que existían, pues vienen, datan de 7 mil años hacia atrás. Entonces, este, hoy que se descubre este basamento, estamos viendo que es, este, hecho a base de piedra volcánica, y esta piedra volcánica se ve que ya fue tallada totalmente. Podemos acercarnos, vamos a acercarnos, sentir la piedra volcánica, porque pues nunca, no es fácil tener acercamiento con esta piedra. Aquí pues está obviamente por el volcán. Ajá, entonces mire, por ejemplo, este tipo de piedra, una piedra china que generalmente se le llama. Sí. Y luego esta piedra ya es más dura. Más dura. Ajá, es otro tipo de piedra, pero esta totalmente es de origen volcánico. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, ya más abajito se nota cómo ya fue careada, le decimos, ya le dieron cara. Ajá. Entonces, en sí, este basamento y la pirámide como tal, pues se ve cómo ya fue, este, toda cariada. Sí. Y quedó sepultada. Entonces allá arriba vemos cómo quedó el material. Ajá. Estamos hablando de por lo menos unos tres metros de altura que quedó sepultada. Toda esta zona, desde Nealtican para acá, el material que ha existido, pues es este, que ellos lo han utilizado en estos últimos 30, 40 años para hacer vlog. Sí. Entonces, paulatinamente se ha ido acabando el jaltete de las zonas bajas, y ya se vinieron a las zonas altas, y en estas zonas altas es donde ya encontramos, o encontraron ellos, que son los que estaban extrayendo el material, pues este basamento. ¿Quién fue el descubridor propiamente de esta? Los maquinistas que se extraen el material. Ah, ellos fueron. Todo esto son propiedades privadas. Sí. Esta propiedad es del... El señor se llama Artemio. Ah, muy bien. Entonces, este, es su propiedad de él, pero pues aquí se encontró el basamento. Se supone que todo esto, ahí hay más zonas donde hay más vestigios, pero que deben de estar sepultadas. Entonces, habría que venir a trabajar el tema con la comunidad. Sí, claro. Es lo que estamos, este, pues ahorita buscando hacer. Sí, este, estamos hablando de un basamento aproximadamente, pero bueno amigos, por el movimiento de la cámara, de repente hay, pues un poquito de inestabilidad en el terreno. Estamos hablando de aproximadamente unos 12 de largo, de norte, de sur a norte. Y al frente, la parte sur, pues estamos hablando aquí de unos aproximadamente 10 metros de largo, por unos 3 y medio a 4 de alto a lo sumo. ¿Verdad? ¿Es plana en la parte superior? Sí, es plana. Es plana. Sin embargo, no sabemos si hacia abajo, había que trabajar el tema, si hacia abajo va más, tiene más altura, vaya. A lo mejor estamos en la parte intermedia, no lo sabemos, había que empezar a trabajar el tema. Buena observación, porque quizás hasta por la manera en que está esto ampliado, podríamos pensar en la posibilidad de una plaza que había aquí. Algo así por el estilo, yo creo. Porque sí que hay más vestigios en otros trámites, que había que ir rescatando. ¿Qué tipo de vestigios han encontrado en últimas fechas? Bueno, hemos encontrado algo de obsidiana. Ah, obsidiana. Hemos encontrado materiales, este fue una parte de lo que ahí se extrajo. Con la máquina, obviamente. Sí. Pero sí hemos encontrado los vestigios de molcajetes, de metates, de meclapiles, ancestrales a los que hoy conocemos. Los que hoy conocemos, bueno, ya son labrados por nuestra gente de la comunidad de San Nicolás, que somos prácticamente la línea del tiempo, pues somos los que hemos seguido con esa herencia, la parte hereditaria de lo que son las piedras, el labrado de la piedra, vaya. Sí, que aquí lo trabajan mucho en San Nicolás. En San Nicolás de los Ranchos. San Nicolás ya se está perdiendo, pero hoy pues vamos a trabajar en el rescate de ese trabajo artesanal, el del labrado de la piedra, que todavía existen nuestros labradores. Entonces, los vestigios que ahorita se los voy a mostrar, ancestrales a los de hoy, pues obviamente se van modificando, pero quiere decir que somos los directamente, ahora sí que herederos de esa cultura del labrado de la piedra. Incluso la comunidad de San Nicolás de los Ranchos nos conocen o nos denominan tixinquis, que somos labradores de piedra. Tixinquis, labradores de piedra. Muy bien. Estamos viendo que esta parte es especialmente la que presenta el tipo de piedrita esta, ¿verdad? Finita. ¿Es porque es la que cubrió también propiamente al basamento prehispánico? Sí, 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 pues esto es lo que el volcán, en su fase eructiva, sacó, cubrió toda esta región. Estamos hablando que cubrió desde allá del volcán, hasta de Altica, más o menos, de este tipo de material. Entonces, le digo, pues eso data de más de 7000 años de la antigüedad, de la fase eructiva que se dio. Pues toda una bendición, este reciente descubrimiento que fue hecho en el año de... Este año pasado que estamos terminando, por ahí a principios de año fue cuando entraron las máquinas acá a extraer el material y encontraron este basamento. Entonces, este... Lo trataron, obviamente, de cuidar, de que no lo deshicieran. Y es lo que quedó. Sin embargo, pues hay que trabajar el tema porque donde no se sabía, pues fueron levantando todo. No se imaginaban lo que estaban encontrando. Sí. Miren, por ejemplo, este tipo de piedras. Estas ya fueron cariadas. Ajá. Se les ha cariado porque aquí está, como ya la labraron, aquí pasó la máquina. Sí. Pero aquí está la cariada. Entonces, esto era de alguna parte. Esta es la otra. Y le digo que esta piedra no es de la roca madre, sino que esta piedra es totalmente de la erupción volcánica, como están los demás cerros que por ahí se ven. Ah, bien. Son de piedra y de aquí hasta nealtican. Es decir, toda la cordillera volcánica y de material que de la formación del volcán, pues es pura piedra. Es decir, hay piedra que quedó aquí bruta y una que trabajaron especialmente. O la piedra toda fue cayendo y de ahí la aprovecharon. Aquí cayó también este tipo de piedra. Yo creo que... ¿Cómo fue este proceso? No, el proceso en la parte eructiva del volcán, pues fue lava, ¿no? Sí. Entonces, toda la lava que salió en un principio, pues es la piedra que se fue formando. Cerros y acantilados y todo eso de piedra. Sí. Ya, posteriormente, nuestros ancestros empezaron a dominar esa técnica o a crear esa técnica para el labrado de piedra. Ah, bien. Y entonces, ¿qué es lo que a la fecha se sigue haciendo? Mire, todo esto, la máquina lo sacó, pues no sabía qué era. Ajá. Y pues se supone que destruyó algunos otros basamentos. Sí, claro. Y esto lo vamos a rescatar más adelante para volver a reutilizarlo, ¿no? Y ya con nuestra imaginación a reconstruir lo que pensamos que existía. Ajá, muy interesante. Fíjense que estando aquí, voy a permitirme, puedo pasar con mucho cuidado. Estando en esta parte, siempre, siempre, mejor dicho, invito a acercarse, a palpar, para energéticamente percibir. Y quiero decirles que se siente aquí, pues no, no hay aquí nada todavía en especial, alguna sensación. Pero subiéndome ya propiamente a donde estaría, digamos, delineado el basamento. Ahorita ya estoy en la parte superior. Aquí la energía se siente más suave que hubo un trabajo previo. Pero es una energía suave, pero a la vez fuerte, como de contraste. Voy a seguir avanzando, voy hacia la parte ahora central, que es esta parte. Y acá se siente como energía de conflicto. No sé qué función tuvo exactamente este basamento, amigas y amigos. No sé si hubo aquí algún tipo de ritual que tenía que ver con sacrificios o con otro tipo de situación donde se tensaba la convivencia, o mejor dicho, las relaciones entre personas, a diferencia de otros basamentos. Aquí nos trae don Margarito lo que parecen ser unos vestigios, ¿verdad? Sí, mire, esto es el antecesor al tejolote de hoy, la mano del molcajete. Hoy ya se labran obviamente con martillos, con cinceles, pero se extrae la piedra de ahí de los cerros. Entonces, esto fue el anterior. Estamos hablando, no tenemos ahorita la mano, el vestigio de lo que fue el molcajete, pero sí con otros vecinos de la comunidad que se han dado a la tarea de buscarlos. Y los tienen. De hecho, hace unos días, la semana pasada, que hicimos en esta zona nuestro evento del Día del Tixinqui y la Buena Cosecha, los presentamos. Entonces, esta es la mano para el molcajete. Para el molcajete. Y esta... Se siente pesada, está pesada. Ah, está pesada. Está pesada. Muy bien. Y este es el complemento para la mano del metate, para moler. Sí, sí. Estos son los ancestros a los que hoy la gente puede conocer, como molcajete o como metate, y esta parte como meclapil. Meclapil. Entonces, esto que hoy vemos acá es lo ancestro de lo que hoy conocemos. Esta pirámide que hoy vemos acá, pues es lo ancestro de nuestra comunidad. Sí. De San Nicolás de los Ranchos. De San Nicolás de los Ranchos. Estamos a cuántos kilómetros aproximadamente de San Nicolás. Estamos como a... Pues a lo mejor en línea recta sobre unos cinco kilómetros. Ah, ok. Pero como venimos por el bosque y luego, pues obviamente por brecha, pues nos tardamos un poco más. Sí, claro. Pero todo este bosque, todo esto es la parte del municipio. Del municipio. De San Nicolás de los Ranchos y de la comunidad, o sea, municipio y comunidad. Sí. No sería... Pues deja siempre la inquietud de pensar como el siguiente centro prehispánico importante que tenemos al menos hoy conocimiento, pues era Cholula. Que pudo hacer un antecesor esto de Cholula, de la zona, gran zona prehispánica. Obviamente ya los expertos, los antropólogos y eso tendrían que decirnos un poco más con certeza en cuanto a la línea del tiempo, si por ahí puede ser. Pero por lo que estamos viendo es que antes de que apareciera Cholula y Puebla hacia abajo, aquí fueron los asentamientos humanos antes de ellos. Y yo creo que por las fases eruptivas del volcán es que la gente se fue yendo. Cuando eran tribus todavía, estamos hablando no de precisamente ya de culturas como tal establecidas. Yo considero que son en la etapa de tribus cuando se fue bajando hacia allá. Ya posteriormente vinieron las culturas, pero insisto nosotros, los de la comunidad y el pueblo de San Nicolás de los Ranchos, que seguimos siendo labradores de la piedra, pues aquí están nuestras raíces y lo ancestral nuestro. Y pues ni cómo negar la cruz de nuestra parroquia, dijera el dicho. Muy bien, la verdad que... Tenemos otro tanto, no, bastantes, bastantes de este tipo de... Se han encontrado. De vestigios. Los tiene un particular, un amigo paisano de esta comunidad, el señor Fidel, Fidel Tirado, que se ha dado a la tarea, la verdad, de andar en los terrenos donde ya extrajeron material, a irlos buscando y ya tiene una buena colección. De hecho, con él vamos a hacer un museo. Allá le propusimos que lo hiciéramos en su casa de él, para que pudiera, pues él estar en su resguardo. Él se ha dado la tarea, ha dedicado tiempo, bueno, pues que esté ahí en su casa, crearle un museo y donde la gente pueda irlo a ver. Bueno, pues sería fascinante porque siempre un museo es un referente para dar a conocer una comunidad, cultura, vestigios, etcétera. Y pues, la verdad yo no sé si habrá en esta región un museo en área de volcanes, concretamente me refiero del lado de Puebla, pues que yo sepa, ¿no? Este sería probablemente el primero. No, ya dijese que la comunidad de San Pedro Yancuiclalpan, que es comunidad que pertenece al municipio de San Nicolás de los Ranchos, allá en la otra zona, en la zona del Teotón, en toda esa zona, también se dieron a la tarea los de esa comunidad a juntar este tipo de vestigios. Sí. Y tienen ya un museito montado. Entonces, este, sería el segundo. Pero lo que ellos juntaron en su momento, pues, como que fueron nada más así, cosas salteadas. No teníamos el hilo conductor en el tiempo, de dónde venían, cómo venían. Simplemente, pues, habían encontrado. Pero hoy que tenemos la pirámide y la línea del tiempo, somos los labradores de la piedra. Entonces, quiere decir que ya vamos empezando a armar el rompecabezas de tal forma que pueda tener una explicación ya totalmente razonable y con bases de lo que vamos a ir presentando, paulatinamente. Claro, claro. Sí estoy recordando que también hay en San Martín Texmeluca, en un museo, que se dio la tarea de rescatar piezas que iban encontrando por ahí. Me platicaban en faldas del volcán. En este caso sería ya en Estaciguas. Estaciguas, sí. ¿Verdad? Fíjese que, estando acá, esta visión nos da la posibilidad de pensar en la existencia de lo que pudo haber sido una plaza amplia. Sí, 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 claro. Sí, porque aunque estamos viendo todos estos árboles, todo esto fue joya. Obviamente ya se hizo bosque natural por el mismo equilibrio de la naturaleza, pero todo esto era una joya. De hecho, es la joya que ahí están alrededor los cerros. Y entonces todo esto era una joya. Este paraje es el paraje de Cuilocla. ¿Cuilocla? Ajá, Cuilocla, que creo que son parajes donde hay árboles largos nada más. Son cuilotes creo que les llaman. Por eso el paraje de Cuilocla. Sin embargo, toda esta zona está llena de parajes con nombre. Por alguna causa que es emblemática, ¿va? Entonces, por ejemplo, ya más adelante hay un paraje que le llaman pozo porque está un tipo barrica donde se almacenaba el agua. Está un paraje que le llaman la luna, que está una lunita en la piedra ahí marcada. Ajá, entonces, bueno, todos estos parajes que están por acá, pues nuestros ancestros los denominaron, pero tienen realmente un significado o está la parte emblemática en esa parte. Sí. Fíjese que ya estando un poquito más aquí, arriba de este basamento, se siente algo hueco. No se siente muy como en firme. Digo, los que son sus sensibles a las energías, yo lo percibo un poco hueco. Bueno, pues, quién sabe, habría que checar más porque, por ejemplo, ve que aquí alrededor, bueno, obviamente la curiosidad es curiosidad y han querido rascar, pero se ve que aquí está en la parte que han rascado por curiosidad, pero se ve que está lleno de tierra, no sé, en pleno centro. Si se hubiera algo, ¿verdad? Si se hubiera hueco y obviamente había que averiguar cuál fue la finalidad de la construcción de este basamento que pues realmente sí tiene las características de una pirámide. Así es, así es. O sea, sí, 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 tiene todas las características de lo que es una pirámide. ¿Y qué significa ahora esta bendición, este descubrimiento para la comunidad de San Nicolás de los Ranchos? Pues significa un parteaguas, ¿no? El antes y el después de este basamento, de este descubrimiento. El antes y el después es porque ya estaban quedando muy pocos labradores de piedra. Obviamente la tecnología nos comió, como muchas otras artesanías. Pero hoy que encontramos esta pirámide y que es nuestros orígenes, vamos a volver a impulsar a los labradores. Vamos a empezar a hacer talleres de labradores para niños. Vamos a planteárselos a los diferentes niveles de gobierno, pero por iniciativa propia lo vamos a hacer ya. Entonces vamos a incursionar en eso. Vamos a restablecer el equilibrio ecológico aquí en esta zona. Que no es mucho, no es mucho el problema, pero pues vamos a buscar que no se siga deteriorando. Vamos a crear rutas de ecoturismo. Vamos a rescatar lo que son los granos básicos que se siembran en esta zona. Por ahí más adelante hay unas zonas de siembra. Entonces vamos a darles el valor que merecen a los productores que siguen sembrando en esta zona. Vamos a rescatar nuestro valor alimentario, sobre todo natural. Entonces va a ser un potencial que vamos a ir explotando paulatinamente sin romper ese equilibrio que se ha venido rompiendo cada vez que se incursiona como humanos. Vamos a cuidar eso. Y los parajes que existen los vamos a volver más emblemáticos. Vamos a crear las rutas con gente que va siendo capacitada, que la vamos a capacitar para que podamos atender el turismo que consideramos se va a desarrollar en este municipio. Pero también vamos a hablar con las demás comunidades de la región porque vamos a desarrollar realmente el corredor turístico de la zona de los volcanes. Máxime con este descubrimiento que hoy tenemos. Pues todo interesante, un detonante importante. La verdad que hablar de ecoturismo, pues hoy por hoy es bien buscado con eso de la contaminación de las ciudades, la vida tensa. Es que mejor que tener un tipo de propuesta de ecoturismo. Y cercana a la ciudad, estamos hablando, ¿qué tiempo de Cholula? 40 minutos a Cholula son media hora. A Puebla 40 minutos. Vamos a hablar de una hora para estar aquí en el municipio y luego nos internamos en el bosque. Vamos a ir viendo los diferentes parajes. Nos llevamos otra hora en llegar a esta zona para ir viendo el resto de los parajes. Aquí podemos disfrutar. Vamos a hacer que esto sea totalmente un aliciente para la salud, tanto física como mental de nuestros visitantes. Eso, sin lugar a duda, lo vamos a tener considerado. Pues muchísimas gracias. En verdad que es algo hermoso acercarse a este tipo de descubrimiento. Pues que hablan, si bien, como lo ha dicho, de los orígenes de la gente de San Nicolás, de los ranchos y pues también de nuestros orígenes. Incluso, ¿por qué no pensar en que esto, cuando se investigue, pues va a dar mucha luz por muchos ángulos que a lo mejor no nos son todavía claros de las culturas prehispánicas asentadas en esta región y en el Estado? Nos va a dar, yo creo, mucha luz y pues ojalá esas investigaciones se hagan en el mejor camino y para el bien de todos, don Margarito. No, pues de eso se trata, de eso se trata. Si bien es cierto que estamos en la comunidad y en el municipio de San Nicolás de los ranchos, pero estos vestigios son universales. Es para la humanidad, no es para una comunidad ni para un grupo de gente. Esto es precisamente que nos dé luz de dónde venimos como humanidad y valoremos lo que tenemos, lo que nuestros ancestros nos dejaron para que podamos asimismo dejárselos a las futuras generaciones que algún día se den cuenta de lo que pudimos rescatar para el bien de ellos. Pues excelente y felicidades, felicidades a todos ustedes por todo lo que significa y está implicado en este descubrimiento y por toda la propuesta que ha nacido y que están haciendo porque yo sé que ya empezaron a trabajar, ¿verdad?, en ello. Sí, 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 ya estamos trabajando totalmente. Excelente, pues felicidades. Y pues amigas, amigos, invitándolos a que podrían acercarse a San Nicolás, que eran una visita guiada, ¿podría ser? Sí, claro que sí, totalmente. ¿A dónde se pueden dirigir? Estamos en la entrada de San Nicolás, ahí se encuentra una cabaña y está como señas la talachería, a la entrada de la comunidad, ahí es el punto de reunión donde siempre nos vamos a encontrar. Y de todos modos, pues ahí están nuestros teléfonos, en la página estoy como Margarito Casas Ochoa y mi teléfono es 221-231-69-81. Pues amigas y amigos, este WhatsApp también ahí, ahí mismo. Ahí mismo es el mismo WhatsApp. Ah, perfecto, pues ahí está, por si ustedes gustan también este recorrido que la verdad tiene desde San Nicolás a los ranchos hasta este punto una serie de paisajes fantásticos. Entonces, pues hay mucho, hay mucho que venir a visitar en estas regiones y pues amigas, amigos, pues vamos a despedir este video mostrándoles la belleza del volcán que tenemos al fondo allá, miren la punta del Popocatépetl. Voy a ampliar el zoom y les agradezco, amigas y amigos, que me hayan acompañado en este video y hasta otro video más. ¡Suscríbete al canal y dale like!